Vuelo especial de a dos No puedo sentir temor Me vuelvo a refugiar Solo en mi ciudad Sabes que siempre El dinero fue un error Soy inconsciente Me siento mucho mejor Es que esta noche Vuelo con vos Un grito de procesión La distancia de tu amor Con toda fragilidad En los brazos de algún dios Sabes que siempre El dinero fue un error Soy inconsciente Y me siento mucho mejor Es que esta noche Vuelo con vos 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 ¡Suscríbete al canal! Vuelo con vos Vuelo con vos